hola queridos amigos hoy voy a hablar de algo bien básico que es el famoso periodo de prueba laboral muchas veces la gente confunde y dice no estoy a prueba todavía no me dieron de alta eso es un error porque el alta ante la fib que le deben hacer exhibir al trabajador y entregarle una copia firmada es desde el día uno que trabaje se encuentra a prueba o no bien e inclusive en esos primeros tres meses de periodo de prueba se le tienen que realizar todos los aportes de ley y respetar la categoría no es que uno tiene que esperar a pasar la prueba de tres meses para ser blanqueado y otra cosa importante que mucha gente no sabe es que cuando alguien lo despiden en periodo de prueba tiene derecho a un preaviso de dos semanas es decir que va a cobrar los días trabajados más el preaviso y eventualmente los días de sac proporcional y de vacaciones proporcionales cualquier otra pregunta que tengan nos la dejan acá abajo nos vemos en el próximo vídeo